¿Eres amante de las comidas rápidas? Bueno, hoy te traemos una receta breve y económica para tu cena. Bueno, para nuestra sazana politana, empezamos con esta base de tomate. Bien, agregamos ahora nuestro orégano, sal, ajo en polvo, la albahaca, que no puede faltar, y nuestro poquito de pimienta también. Ahora roblemos un poquito. Entonces, hay que tratar de que se reduzca para que, o sea, lograr esa espesor. Cortamos el jamón y el queso en cubos. Cortamos tomate. Lo ideal es acompañarlo con la ensalada de nuestras preferencias. Entonces, vamos a preparar la vinagreta para la ensalada. Tomas una parte de vinagre y dos partes de aceite y revuelves muy bien. Si te quedó algo de tomate, puedes complementar tu ensalada con este, colocas unos toppings y roceas tu deliciosa vinagreta encima. Mientras nos vamos por el otro lado, vamos a ir colocando los demás ingredientes. Nuestra salsa de tomate. Añadimos queso, añadimos jamón, tomate, y nuestras hojas de hoja, la albahaca, y también pepininos. Y tapamos. Después de cinco minutos, desapamos y emplatamos. Recuerda que una buena manera de acompañar las semillas rápidas es con una ensalada. Sin duda. Sin duda, Raúl. No, no, no.